Somos el ritmo y el calor de la calle La sonrisa que alza la voz Somos caricia que dispara al aire La mano que siembra la revolución Somos camino de avance Historia vigente de lucha y amor Soy de esta tierra que besa y combate Y el pobre que a gritos libertad pidió Somos alegría Pa'lante, pa'lante Somos el futuro Pa'lante, pa'lante Y al que no le guste Que aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Somos el ritmo y el calor de la calle La sonrisa que alza la voz Soy de esta tierra que besa y combate Y el pobre que a gritos libertad pidió Somos alegría Pa'lante, pa'lante Somos el futuro Pa'lante, pa'lante Y al que no le guste Que aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Somos alegría Pa'lante, pa'lante Somos el futuro Pa'lante, pa'lante Y al que no le guste Que aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Somos la alegría Pa'lante, pa'lante Esto es el futuro Pa'lante, pa'lante Y al que no le guste Que aguante, que aguante Somos los que estamos con el comandante Pa'lante, pa'lante